Arrodíllate Si quieres volver a dormir en mi cama Yo ya me cansé de estarte aguantando Que hablas y hablas hasta que llegué Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega si me quieres volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada Y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y sabor Que te da una derrota Pa' que te la tragues Que al final de cuentas la verdad No engorda Arrodíllate Voy a disfrutar Que se te echen los ojos Y brote tu llanto Y que me supliques Que aunque te lastima No quieres soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo Y que me supliques Le has pegado cachetadas a mi orgullo Si tú sabes que este corazón fue tuyo Ven y ruega Si me quieres ver volver Arrodíllate Quiero darme el gusto de verte humillada Y taparte la boca Y taparte la boca Hoy vas a probar el rencor y sabor Que te da una derrota Pa' que te la tragues Si al final de cuentas la verdad No engorda Arrodíllate Voy a disfrutar Que se te echen los ojos Y brote tu llanto Y que me supliques Aunque te lastima No quieres soltarlo Pues te diste cuenta Que un amor tan grande No vas a encontrarlo No me solo No 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 Gracias.